Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Mi nombre es Martín Cabrera y les damos la bienvenida a otro capítulo de las Pildoritas de la Semana. Hoy, más allá de cualquier otra cosa, tenemos dos temas muy importantes de los cuales hablar. La primera, si ustedes, como bien lo saben, anoche salió la tercera entrega de Tom Holland como Spider-Man. Ya la vi, les aconsejo, vayan y mírenla, mírenla hasta el final. Película muy bien hecha, traen elementos de muchas otras cosas del MCU y más que todo del universo de Spider-Man como tal, por donde la quieran ver. Está muy, muy chévere, llega unos momentos en que uno como que, ay, ¿será que van a ir para allá? Y se van para allá y pasan la línea y cuando regresan, regresan más fuerte. Es muy, muy, muy chévere. Eso nos lleva a hacer un paralelo. Y es la audacia que tuvo Netflix de sacar el mismo día de hoy, viernes, The Witcher, ¿no? Son ocho capítulos de una hora cada uno. Y lo poco que he podido ver, dos capítulos, está muy buena. Expandieron el universo de una manera bastante, bastante controversial, pero mucho mejor que la primera temporada. Les aconsejo que vayan también y se lo miren y tienen tarea bastante hasta la otra semana que salga Matrix, ¿no? Entonces vamos con el segundo punto de esto. ¿Qué es lo que está pasando a nivel comercial? Tenemos por un lado a Sony y Marvel tratando de cerrar, ¿no? Y atar otros cabos por otros lados con la parte del MCU y con la parte de Spider-Man. Y The Witcher con Netflix, ¿no? Entonces los grandes de este momento, que son Marvel y Netflix, entonces eran Marvel y Sony contra Netflix o al revés, como ustedes bien lo quieran ver. Esta pelea hasta ahora está comenzando, ¿no? A mí se me hace bastante controversial el hecho de que Netflix en serio haya tenido la audacia de sacar eso. Y quiere decir que el producto que tienen con The Witcher es bastante, bastante bueno, ¿no? Yo auguro un muy buen futuro para The Witcher. Yo pienso que se van a ir con por lo menos otras dos temporadas más, si son bien inteligentes. Y vamos a ver qué pasa. Lo que les dije, que se queden hasta el final de la película de Spider-Man, háganlo. Porque nos trae muchísimas otras cosas, cosas de las que habíamos hablado, cosas que se habían especulado. Y no, no, cosas que no les voy a decir absolutamente de qué. Pero, pero vayan y quédense hasta el final, ¿no? Está bastante, bastante interesante. Pero pues bueno, eso es todo por esta semana. Yo sé, capítulo bastante corto. Pero más allá de cualquier cosa, antes de que se suscriban al canal, hagan like y cliquen la campanita. Y hagan sus comentarios en la parte de aquí abajo. Recuerden, vayan y miren las películas. Y todo lo de MCU, todo tiene que ver con también las cosas que están haciendo en Disney+. ¿No? Ahora, les dejo una controversia antes de que terminemos. Para ustedes, ¿qué son películas de Navidad? Duro de Matar, Mi Pobre Angelito, la serie de Hawkeye, por ejemplo. ¿No? Hay que mirar eso también muy bien porque hay que definirlo bastante bien, ¿no? Entonces, pues dejamos hasta aquí por ahora. Y nos vemos el próximo viernes con un review corto de Matrix sin spoilers. Porque esto se nos viene y lógicamente va a ser nuestro especial de Navidad. Cerrando con la controversia que les acabo de dejar, ¿no? Entonces, pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Si se les quiere mucho, hasta luego.